Hola chicos, no sé qué pasó el otro día, pero yo puse el vídeo que grabé con Adrián. Hostia, joder, y le han quitado 20 minutos aproximadamente. Entonces, pensamos que ha podido ser censura. Ya sabéis lo que pasa aquí en el canal Solo Clima, nosotros vamos a saco. Entonces, voy a hacer el corte, quedó en una hora 14, así que yo ahora meto la intro y ponemos los 14 minutos del vídeo de donde venimos, del último vídeo de la agenda. Así que venga, os lo dejo. Sepas que C&A también es parte de la agenda, evidentemente, todos. Están todos pengados, tío. Exacto. Nadie quiere quedarse fuera. Yo, por ejemplo, Adrián, yo cuando estábamos medio en la industria y tal, había, hay una cosa que se llama las certificaciones ISO, ¿no? Las certificaciones ISO, creo recordar que había una que era la 9001 y luego estaba la 14001. Y la única diferencia entre una y la otra era que esa empresa había tragado más. ¿Sabes qué te digo? Había tragado más. Y al haber tragado más, era una empresa que estaba habilitada para contratar con otras empresas. O sea, van echando a los pequeños del mercado, se crean su secta, se van expulsando a las pequeñines. Tío, y va de eso, tío, de tragar. Claro, y tú dices, C&A está ahí. Claro, ¿por qué puede estar ahí C&A? Pues porque tiene que tragar para no ser expulsada, tío. Para no ser expulsada tiene que tragar, tío. Y eso es lo que pasa. Exacto. Así es como funciona. Así es como después ellos hacen su reunión y dicen, este programa está siendo un éxito porque lo está aceptando todo el mundo. Claro, lo está aceptando porque estás obligando a aceptarlo. Mira, un comentario dice, Asoca está tras la mayoría de asociaciones de género. Sí, sí, correcto. Vamos a seguir viendo, pues aquí vemos Catalyst 2030, que ya hablamos en su día de ello también, de esta asociación. Catalizador 2030, que qué va a intentar catalizar. Pues la Agenda 2030, evidentemente. No engañan a nadie. Claro, igual. Lo de Asoca está tras la mayoría de asociaciones de género. Porque hay subvenciones, claro. Exacto. Al final esto lo pagamos todos, tío. Es que me... Dios mío, me pongo negro, tío. Aquí vemos más compañías que colaboran con esta asociación, como por ejemplo la revista Forbes, que ya también vamos a intuir que de vez en cuando van a sacar ciertos artículos con cierta carga ideológica. Google, que también pues va a hacer ciertos contenidos o va a promocionar ciertos contenidos con cierta carga ideológica. La Swap Foundation for Entrepreneurship, ahí la vemos aquí abajo, ¿no? La Fundación Swap para los emprendedores, para el emprendedurismo. Evidentemente. Que tenía que estar este hombre. Y aquí vamos a ver al padre de los Basar, ¿vale? El que hablaba al principio. Vaya fuerte, ¿no? Ya ves. El precio de ser judío para los Basar. Pues vamos a ver, pues eso, que nos habla, que en su momento pues hizo una entrevista para el mundo hablando de sus raíces judías. De hecho, tiene un libro que creo que se llama Volviendo a Sepharad, que es Volviendo a España, que pues narra un poco la historia de su familia en su regreso a España. De hecho, habla que su madre fue la primera judía que nació en Barcelona desde la expulsión de los judíos en tiempos de los reyes católicos. Cuenta mil y una anécdotas como, por ejemplo, partidas de bautismo falsificadas. Un intento de secuestro a su novia días antes de la boda. O sea, cosas que son anécdotas. No es que vayan a ser delitos, no. Son anécdotas. ¿Por qué? Porque son de ese 1%. O sea, al final, si yo falsifico la partida de bautismo de mi hijo, pues igual me pasa algo. Pero como es eso un 1%, pues es una anécdota que ha sucedido, ¿no? Oficialmente. Vale. Pues ahí hablamos que, aparte de su apellido, Basad, también es Kohen, ¿vale? Y que aquí lo vemos aquí abajo, lo está hablando. Me llamo Kohen. Es un apellido judío, por si alguien no lo sabía. Y Kohen es uno de un apellido, digamos, ilustre dentro del judaísmo, ¿vale? Los Kohen y los Levi no son unos judíos rasos, ¿vale? Son judíos, pues en concreto el apellido Kohen está, podría estar, no tiene por qué ser así, ¿vale? No es matemático. Asociado a aquellos descendientes de los sacerdotes, que tendrían un estatus especial dentro de la comunidad judía. Pero claro, los curitos siempre han tenido una posición privilegiada dentro de la sociedad. Exacto. Bueno, vamos a seguir. Porque, claro, aquí veíamos, ¿no? La SWAP Foundation for Entrepreneurship, para el emprendimiento. Entonces, vamos a volver al Foro Económico Mundial. Y es que en el Foro Económico Mundial hubo una cosa muy curiosa, que en una rueda de prensa, aquí vemos, Uplink moviliza 37 millones de francos suizos para la consecución de los SDG, de los ODS en español, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la gente. Es decir, en el Foro Económico Mundial se dio publicidad a esta empresa, Uplink, que movilizaría 37 millones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver qué es eso de Uplink. Uplink es una empresa o un movimiento que llevó a una iniciativa del Foro Económico Mundial que está relacionada con todo esto de inteligencia artificial, la nube, datos, datos, datos y más datos. Que esto es el petróleo de estos años, los datos. Sí, 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 has dado en el clavo. Has dado en el clavo. O sea, al final, control, control absoluto. Exacto. Y entonces yo entré en la página, ¿vale? Fui a buscar a Google, Uplink, pincho en Uplink, entro en la página y cuando me va a cargar la página, ¿qué me sale cuando está cargando? Pues esta imagen. Un ratito. Mientras va cargando, volviendo a esta imagen. Entonces a mí se me enciende la luz y digo, no puede ser. ¿Otra vez? Pues otra vez. Porque es este hexágono. Es verdad, tío. Es verdad, colega. Es cierto, tío. Qué bueno. Otra vez. El hexágono, tío. Otra vez. Entonces, volvemos a lo mismo. Al movimiento sionista, porque hay que recordar que todo esto acaba en la... El Estado de Israel existe gracias al movimiento sionista. Entonces, aquí algo que he hablado anteriormente. La importancia del movimiento macabeo, tanto como para la construcción de los futuros judíos, vale, la importancia que le dan a los campamentos del movimiento macabeo, a la construcción, digamos, psicosocial de todo este movimiento. Y, de hecho, a quien le guste el deporte, se puede dar cuenta de que prácticamente todos los equipos colectivos israelíes o son Beitar, o son Maccabi, o son Japoel. De hecho, pues eso, el macabeo de Tel Aviv es el equipo más mítico, tanto en baloncesto como en fútbol, del Estado de Israel. Aquí vemos... Dice el macabeo y Haifao. Exacto, sí. Y aquí vemos... Pues en la opinión del primer ministro del Estado de Israel, Maccabi es, sin duda, la rama más importante del movimiento sionista. De hecho, el movimiento sionista nace con el libro El Estado Judío, o El Estado de los Judíos, que no es Estado con mayúscula, sino con minúscula, ¿vale? Que sería como la situación de los judíos en ese momento. Que es el libro de Theodor Hesel, que, digamos, le dio esa popularidad a esa intención de movimiento, de creación, de un Estado israelí, de un Estado judío. Y entonces aquí vemos... Si investigáis sobre la historia de los macabeos, vais a ver la batalla contra los heléucidas y demás, la importancia del porqué de esa menorá, del templo de Jerusalén y demás. Y aquí vemos el establecimiento militar asirio en el siglo VII a.C. continuó con los babilones persas y selucidas. Fue ocupada por los macabeos en 104 y los judíos la conocieron como Tzipori. Tras la revuelta judía de Bar Kochba, una de las revueltas más importantes dentro del movimiento sionista, fue refugio de estos, de los macabeos o de los descendientes de los macabeos. Y posteriormente protagonizó la llamada rebelión de Diocesaria en el año 351 y 352. Vale, estamos hablando de un templo a mayores, del templo de Jerusalén, muy importante para los judíos. Y aquí vemos, señalado con esta flechita, un mosaico. Vale, recordad que nos hemos quedado aquí. Que también aparece... ¿Veis aquí un mosaico...? Vale. Pues vamos a ver cuál sería ese mosaico. Aquí vemos la sinagoga de Séforis, ese refugio para los macabeos. Recordad que los macabeos es el movimiento más importante dentro del movimiento sionista. Aquí vemos el arte judío. ¿Y qué vemos aquí? Vemos una ruedita, ¿no? Sí, sí, sí. Es el trozo que ha sacado. Exacto. No se parece mucho... Aquí, a esto que vemos aquí. ¿Al que vemos aquí dónde? ¿Dónde es? Pues esto que está rodeando al Papa, digamos. A ver si... El suelo. El suelo, exacto. A ver, a ver, cambié la foto. A ver si puedo ampliarlo un poco. Ahí, a ver. Es que, claro, no se ve porque no podía capturarlo perfectamente, pero no veis aquí el círculo interior y luego rodeado de un círculo mayor y van saliendo unas ciertas cosas que se parece... No se parece un poco al círculo interior. ¡Ay, de verdad! ¡Me cago la hostia! ¡Es verdad, tío! ¡Es verdad, tío! Es arte judío, ¿eh? Es arte judío. Y no se os parece un poco... ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno! No se os parece un poco esta rueda a esta rueda. No se os parece un poco y esta rueda se os parece a esta rueda. ¡Claro! ¡Claro, tío! ¡Hostia, qué fuerte! ¡Qué bueno! Quizás no estamos tan, tan, tan separados. Y entonces vamos a ver lo último ya para acabar otra rueda. Y es que algo que se está poniendo muy en boda y algo que todo el mundo identifica con esto de la Agenda 2030 son la ciudad de 15 minutos, ¿verdad? Espérate, tío. No me estoy enterando que estoy en shock con lo que acabas de enseñar. ¡Qué bueno, tío! Es que me he quedado me he quedado, tío. Digo, Dios, tío. Es como dicen aquí en los comentarios en nuestra puta cara, tío. En la puta cara. Es que nos lo hacen en la cara. Es que no nos damos cuenta, tío. En nuestra puta cara. Es alucinante, tío. Es alucinante, tío. Pues vamos a ver más ruedas porque también hay más ruedas. Y es que es eso. Si algo identificamos con todo esto de la Agenda 2030 son las ciudades de 15 minutos, ¿verdad? Sí, claro. Pues aquí tenemos las ciudades de 15 minutos surgen de una idea que es el movimiento urbanístico Ciudad Jardín surgado por el señor Don Ebenezer Howard. Ya el nombre ya te va a sospechar bastante, ¿vale? Todos los que se llamen Ebenezer quedados quedados con la mosca detrás de la oreja. Y este movimiento surgió a principios del siglo XX con la intención de sustituir las ciudades industriales que había en aquel momento por otras más pequeñas rodeadas de tierras agrícolas mezclando ciudad y campo. Hay que recordar que el movimiento sionista y los judíos en aquella época eran un movimiento muy ligado al campo, a pequeñas comunidades, a los kitbuts que eran comunidades agrícolas en su mayoría, ¿vale? Aquí vemos que la mayoría de los residentes trabaja en los centros industriales de la localidad, el resto en lugares que no distan de más de 15 kilómetros y se trata de ciudades integrales, no de ciudades dormitorios, ¿vale? La idea de ciudad de 15 minutos nace de que nada esté a más de 15 kilómetros en el año 1902. Aquí vemos el diagrama en el margen derecho de esta diapositiva vemos el diagrama de lo que sería la ciudad Jardín, que sería la parte de ese triangulito que casualmente le hicieron un triángulo para representarlo, el triangulito a la izquierda tendría la ciudad Jardín, a la derecha un poquito más grande la ciudad central y abajo de todo pues lo que habría otra ciudad que sería como la ciudad dormitorio por así decirlo. Pero no distarían de 15 minutos entre ellas. La Town and Country Planning Association fue quien se encargó de implementar las ciudades Jardín alrededor del mundo. Fue fundado en 1899 por Ebenezer Howard como la Garden City Association. Luego, más adelante, cambió el nombre a esta. De hecho, existe a día de hoy. ¿Vale? Asesora al gobierno en materia de las ecociudades en el Reino Unido. En temas como transporte, suministro de agua, gestión de residuos y energías renovables. De hecho, actualmente en el Reino Unido esta ciudad Jardín que en 1900 el señor Ebenezer Howard las creó como ciudad Jardín, ahora se conocen como ecociudades, que son estas ciudades de 15 minutos. Para ver y que quede claro esta asociación, aquí vemos una noticia de The Jewish Chronicle que habla de la ciudad verde que salvó a los judíos y es que el movimiento de las ciudades Jardín atrajo a movimientos políticos de toda gente. O sea, digamos que esto de la ciudad Jardín es algo tan bueno que liberales, los Quakers, que hablamos también en su momento y hay gente muy importante dentro de lo que serían los Quakers. De hecho, creo que han sido el primer premio Nobel o segundo premio Nobel tras la Segunda Guerra Mundial se lo dieron a este movimiento político que son los Quakers. Vegetarianos, pacifistas, toda esta caterva que promociona la agenda y entre ellos Eduard, vemos aquí a Edgar Reisner que era un refugiado judío y Joffrey Edwards y Dean Van Der Leen en 1939 habían, basándose en la ciudad Jardín, creado una ciudad que ayudase a los niños judíos escapar de los de los del Tercer Reich. De los nazis, vamos. aquí vemos a Beneser Howard que vemos que fue fundador de este movimiento, queda aquí bastante claro que fue el fundador del movimiento y esta es la representación que eligió Beneser Howard para ejemplificar cómo debería ser esto de las ciudades Jardín. Qué bueno, tío, me encanta, me encanta, Adrián, me ha encantado. Ya estás viendo un patrón, ¿no? Sí, 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 sí. Evidentemente, evidentemente. Si trazas líneas, si trazas líneas, si trazas líneas, ahí ves, la ciudad Jardín, el arte judío de la de la sinagoga de Séfora y aquí vemos la recepción del Papa a don Javier Milei. Joder, Adrián, tío. Y ya lo dejo aquí porque hay que dejar material para la semana que viene. Joder, Adrián, hoy sí que te lo has ganado, tío. Hoy me has dejado flipado, cada día me me dejan más flipado, tío, pero hoy, joder, macho. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Lo que dices que muchas veces se le van a pijos sacados. Simplemente hay que... Antes, que esa es nuestra puta cara, tío, que no nos damos cuenta, tío. No nos damos cuenta, no, lo que pasa es que estamos, si no fuera por las redes sociales, tío. ¿Quién se entera de esto? Pues, las redes sociales es un poco como como el tema de los aviones y las estelas. No sabes hasta qué punto están consiguiendo lo que quieren o se les está volviendo en contra, ¿sabes? Porque si no, lo que dices es todo. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Son instrumentos para controlar la opinión pública y guiarnos hacia cierto sentido y no se... Pero no se sabe hasta qué punto lo están consiguiendo o se les puede volver en contra. Hay una parte del rebaño que se les escapa. Que también lo dice muchas veces en el vídeo, no sé hasta qué punto yo también respondo a estímulos que ellos presentan. Que bueno, yo creo que hasta el punto total, pero vamos, yo intento ser despierto y yo intento buscarle los tres pies al gato e igual que yo le busque los tres pies al gato y lo hacen intencionalmente. No se sabe quién lo sabe. Yo quiero creer que no, pero... Bueno, Adrián, pues me ha encantado. Nos vemos el viernes, nos vemos en Barcelona. Vamos a estar el viernes en Barcelona y iremos a tomar algo con Julio, con Héctor, iremos el viernes y no sé si decir dónde vamos a ir y hacer una convocatoria para que venga gente a asomarse a algo con nosotros, tío, pero vamos a estar por allí, rulando, viernes, sábado y el domingo. Vamos a ir a la sala Sutum, a un privado. No sé ni idea, no tengo ni idea de lo que acabas de decir, pero vamos a estar... Por lo de Dani Alves, hombre, por lo de Dani Alves. Vale, vale, vale. Vamos a estar allí en el mysticbcn.com si queréis mystic-medio-bcn.com y ahí estamos, ahí están todos los ponentes de los tres días. Y bueno, chicos, ¿y qué más deciros? Deciros que el curso de iniciación a Bitcoin ya está abierto. Podéis entrar en la página soloclimastore.com, picáis en la foto mía y os va a llevar a la parte donde están los cursos que ya se hizo ayer, tío, y ahí voy a empezar a poner diferentes cursos que yo creo que la gente necesita saber para controlar. Vamos a hacer próximamente un curso de inteligencia artificial porque hemos visto con Carlos y con Félix y con Julio y con Héctor los temarios que dan las universidades sobre inteligencia artificial y es una mierda pinchan un palo y hay que pagar ocho mil pavos. Vamos, nosotros vamos a hacer un cursillo y para que la gente haga de todo con la inteligencia artificial, que la tenga como su becario, ¿vale? O sea, que eso va a ser el pelotazo porque el que no sepa inteligencia artificial pues se va a quedar fuera y bueno, y esa gente que están en una silla muy confortablemente, claro, porque tienen el bagaje de la experiencia, pues como te venga un millennial y aprende a utilizar la EA, te mueve la silla. así que va a ser el punto de protección de tu puesto de trabajo. Así que bueno, pues todas esas cosas las vamos a ir poniendo ahí en soloclimastory.com picando en la parte de cursos donde está pica aquí, pone pica aquí y ahí está y ya vas a ver los cursos que vamos a ir poniendo aquí. Adrián, muchísimas gracias, me ha encantado el oído de hoy, ha sido la caña. Muchísimas de nada, hay todavía más vaticano que andar por ahí, muy bien, pues perfecto, este viernes no, el siguiente, este viernes no, el siguiente, tenemos todavía una semana más para hacer un vídeo aquí, antes de verlo. Más madera, más madera, más madera, más madera que es la guerra. Adrián, muchas gracias por estar ahí, chicos, si os ha gustado le dais un like, le dais un comentario, el comentario es lo que mejor podéis hacer porque así YouTube dice hostia, joder, la gente está comentando porque le ha gustado, hay dialéctica, y así aprendemos también, o sea, en los comentarios se aprende mucho, tú lo has dicho. Pues nada más, chicos, ponemos punto final aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, Adrián. Adiós. 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 Gracias.